Hoy me llevas a dorar, pero tequila para dormir, sacudir hacia el dolor Yo quizás, o quizás, todo lo que has sentido A un punto de corazón, de calma en el corazón De mis casas, de mi guardia, de mi caballo Es lo que digo, que los oídos vuelven Hoy me llevas a dorar, pero en un mar Me he esperado, en el oliva Hoy me llevas a dorar, pero en un mar Hoy me llevas a dorar, pero en un mar Hoy me llevas a dorar, pero en un mar Hoy me llevas a dorar, pero en un mar ¡Suscríbete al canal!